Gracias por continuar en Bajío Deportes. Continuamos con la información de la trinca fresera del Irapuato, ya que otro de los refuerzos de este club es Jorge Sataraín. Alguna vez fue jugador de los Esmeraldas de León y fue pedido por Gustavo Matosas. Escuchemos las palabras de Jorge Sataraín, que nos platicó sobre su próximo partido ante los Alebrijes de Oaxaca. Luego de su paso fugaz por el León, el lateral Jorge Sataraín regresó a Necaxa para luego ser prestado a los estudiantes de Altamira. El sinaloense de 26 años de edad no ha podido llegar al máximo circuito, objetivo que buscará este 2015 con la trinca fresera del Irapuato, a la que llegó como uno de los refuerzos para la siguiente campaña. Sataraín arribó a la oncena del Gato Sandoval para ser titular. Ahorita venimos a apoyar al equipo, a como tú dices, hacerlo fuerte, más que nada es el grupo el que se hace fuerte. Ahorita lo importante es ganar este primer partido, afrontarlo así. También estoy muy agradecido con el profe que me da la confianza. La trinca arranca el clausura de local este viernes ante los Alebrijes de Oaxaca, con la promesa de ser una escuadra muy diferente a la del torneo pasado. Va a ser un Irapuato completamente distinto, con mucha intensidad, con mucha agarra, con mucha hambre de ganar y de trascender. Yo le digo a la afición que apoya el equipo, que confía en nosotros. La trinca ha trabajado esta semana en el Instituto Irapuato y en el Sergio León Chávez, con la incursión de los jugadores de los murciélagos de Guamuchil, equipo filial en la Liga Premier. Con imágenes de Edgar Hernández, información de Omar Oseguera, Ricardo Preciado, Bajío Deportes.